Se invita a los presentes Es cuanto, presidente Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierres el sistema electrónico Con su venia, compañero presidente Desde abril que se constituyó Esta comisión especial Ha habido un tratamiento partidista Un tratamiento faccioso Y hoy el informe que se presenta Con prisa y descuido de los procedimientos Y de las normas parlamentarias No solamente es faccioso Sino que es mentiroso y parcial Acuso que fue dictado desde los pinos Por Aurelio Nuño Jefe de la oficina de Enrique Peña Nieto El presidente de la comisión Ha actuado por consigna Al igual que sus testaferros Lo hace como manejaba El cabildo de Tultitlán Donde destituía regidores Y los tribunales Le ordenaban que no cometiera esas arbitrariedades Lo hizo clandestinamente Como fue denunciado por tomas clandestinas Cuando era dirigente partidista De ese nivel Ha sido la operación De esta comisión Que se ha constituido En un tribunal inquisitorial Pero además es mentiroso Porque en el informe Se señala por ejemplo Que en la operación Del contrato De prestación de servicios A largo plazo Se establecía un tipo de cambio De 16.27 pesos Por dólar Cuando en ningún momento En el contrato Se habla de ningún tipo de cotización Simplemente se da una cantidad En dólares Al tipo de cambio que corresponda Hoy que ustedes tienen casi ya A 15.30 el dólar Se asustan De sus desvaríos Pero aquí Finalmente lo único Que viene en el contrato Es la cantidad En dólares Y esta es una mentira De la que está plagado El informe Por otro lado No dicen Que 6 de los 30 trenes 7 de los 30 trenes Fueron recibidos Por la actual administración De la Ciudad de México Todo lo que han hecho Ha sido por consigna Para golpear Golpear políticamente Al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón Es una venganza Urdida en el Palacio De los Pinos Porque se le acusa A Marcelo Ebrard De haber sido Quien filtró El tema De la Casa Blanca De Sierra Gorda 150 Se le acusa De haber Armado Los documentales De periodistas Tan prestigiadas Como Carmen Aristegui O medios de comunicación Internacional Como el Wall Street Journal Lo acusan De haber difundido La enorme Corrupción De Enrique Peña Nieto Y su círculo Más cercano Empezando por su esposa Angélica Rivera Y el problema Es la corrupción Y esto es una Cortina de humo Frente al desastre De la administración Presidencial Frente al descrédito Internacional Por su corrupción Y la violación A derechos humanos Que hoy tienen Al gobierno En Ginebra A juicio Internacional Y hoy Queremos señalar Que le han negado El derecho De audiencia A Marcelo Ebrard Y al senador Mario Delgado El gobierno De Peña Nieto No solamente Participa En desapariciones Forzadas Sino que ahora Le da línea A los priistas Sobre todo Los del Estado De México Para que le nieguen El derecho De audiencia A un opositor Eso solo se da En las dictaduras En un Estado Democrático De derecho Debe haber Derecho De audiencia Quien juzga Sin escuchar A la contraparte Comete Una aberración Comete Un despropósito Y yo le pido A los compañeros Del PAN Que al margen De diferencias Políticas No avalen Que se juzgue A alguien Sin ser Escuchado Y sin alegar En su defensa Se rasgan Las vestiduras Porque vino Marcelo Ebrard Y quiso ser Escuchado Ojalá Viniera Angélica Rivera Aquí Y decir De la Casa Blanca De los Pinos Ojalá Viniera Enrique Peña Nieto Y explicara Su conflicto De interés Ojalá Procedieran En el caso De oceanografía Que ya le dio Carpetazo El procurador Murillo Cara Ojalá Viniera Angélica Rivera Aquí a aclarar Todas las propiedades O viniera Luis Videgaray A aclarar El tema De la propiedad De Malinalco O Peña Nieto La propiedad De Ixtapan De La Sal Y cuando viene Alguien Que se le somete A juicio Y quiere ser Escuchado Ustedes Le cierran El micrófono Le cierran El micrófono Al pueblo De México Como le cerraron Las puertas Al pueblo De México En las reformas Regresivas Hoy con actitudes Porriles De la Guardia Pretoriana De Peña Que son los Diputados Del Estado De México Que protegen Sus corruptelas Y que quieren Y que quieren Llevar el modelo De corrupción De cinismo De clientelismo Electoral A todo el país Hoy quieren juzgar A un ciudadano Sin haberle sido Escuchado Dicen mentiras Como que la auditoría Como que la auditoría De la federación Culpó Al jefe De gobierno Cuando lo Exoneró Es una Versión Incompleta Este informe Y ustedes Quieren juzgar Para salvar Las frustraciones Presidenciales Y las frustraciones De su mal gobierno Y les gustó El ex jefe De gobierno Para juzgarlo Porque no tienen La cara Para que Peña Nieto Responda Por todas Sus corruptelas Y por eso Han violado Procedimientos Y por eso Cometen Este informe Falaz Y arbitrario Y no escuchan A la parte Elemental Derecho humano A la audiencia Y yo les pido A todos los partidos De oposición Que cerremos filas Porque no es Contra Marcelo Ebrard Es contra un Estado democrático De derecho Donde debe ser Escuchado Corrupción La de Peña Nieto Corrupción La de Angélica Rivera Corrupción La de Luis Videgaray Ahí debieran actuar Todas las comisiones De investigación Están congeladas Todas las comisiones Especiales Están Sin actuar Diputado Sí, presidente Permítame Permítame Señoras Diputadas Señores diputados Les ruego Permitan que Termine el orador En virtud Que se ha agotado El tiempo Diputado Mejía Que me reponga El tiempo Presidente Porque estos porros No dejan hablar A uno Concluya Señor diputado Gracias Quiero denunciar Que además Ha habido un doble tratamiento La comisión de Mónex La de Pemex Oceanografía La del Tren México Querétaro Todas están congeladas Porque atienden temas De corrupción Del régimen Y del presidente De la república Y esta comisión Se ha constituido En un Juzgado Para culpar A un Exjefe De gobierno Ustedes quieren La línea 13 La de los Pinos Bucareli San Lázaro Que les da línea Vergüenza Debían tener Por ser testaferros Del régimen Más corrupto Que ha habido En la historia Del país El régimen Más corrupto En la historia Del país Es el de Enrique Peña Nieto Y ustedes son Cómplices No este informe Faccioso No este informe Mentiroso No este informe De Tultitlán Que quieren hacer Un informe Del país No vamos con este informe Y vamos a acudir A los órganos Internacionales Para denunciar Que en México Se violan Los derechos humanos De los líderes Opositores Que en México ¿Qué sigue señores? La desaparición física De los opositores El asesinato político Eso es lo que quieren Ustedes Hacia allá vamos Con este régimen Autoritario Depredador Y corrupto Del viejo PRI Que ustedes representan Es cuanto Cámara de Diputados 62ª Legislatura